Hola a todos, bueno, como seguimos en la misma línea que os he ido comentando en vídeos anteriores, voy a seguir con los mismos productos que ya os he presentado, sin embargo vamos a cambiar solamente el colorete que vamos a usar este de Dior que ya os comenté y el pintalabios que es este de Make Up For Ever. Así que vamos a empezar. Bueno, como ya sabéis la brocha de Real Techniques y el maquillaje de Sephora en el número 28, pues bueno, lo que ya os he comentado en vídeos anteriores, vamos a ir aplicando poquito a poco el maquillaje sobre la piel. Maquillaje aplicado, corrector y beauty blender. Y, pues eso, a toquecitos vamos a ir escondiéndolo. Es recomendable que el corrector no apliquéis mucha cantidad porque seguramente, dependiendo también del corrector o de copapil y tal, se os harán pliegues en la zona de las ojeras. Entonces es mejor que apliquéis poquito y que lo vayáis extendiendo por toda la ojera, incluso bajándolo un poquito así hacia abajo, para que no os quede que muchas veces se ven los ojos así como muy blancos y el resto de la piel, pues de vuestro tono. Bueno, el colorete ya os he dicho que vamos a usar este de Dior, con la brocha también en angulada, aunque también podéis usar otro tipo de brocha, según el defecto que queráis. Pero bueno, como yo os dije que os iba a usar esta brocha, pues vamos a usar esta. Cogemos producto. Cogemos? Estoy sonriendo porque como hay que sonriendo para ponerlo en las manzanitas, yo sonriendo. Vale, bien, bien. Vamos a pasar a los ojos. Esta vez vamos a utilizar dos sombras. Vamos a ir aumentando sombras progresivamente. Voy a usar esta de aquí. Esta de aquí. Que se llama Buticol. Y para enmarcar en la zona haciendo un ángulo por donde se juntan los dos párpados, vamos a utilizar esta de aquí. Que como veis es bastante más oscura. Entonces vamos a usar estas dos sombras. Esta que os he dicho que es la más clarita, o sea, perdón, la más oscura se llama Buster. No sé cómo se pronunciará, chicas, perdón. Bueno, para la sombra clarita vamos a utilizar la brocha que es más gordita, más ancha, de pelo más suelto. Y aplicamos, cogemos producto, quitamos el exceso. Y aplicamos por todo el párpado móvil. Cojo con la brocha angulada la sombra Buster que os he dicho, un poquito. Y quitamos el exceso. Y ahora, es muy sencillo. O sea, tenéis que apoyar la brocha en vuestro párpado y cerrar el ojo. Y veis que se queda como un ángulo. Entonces hacéis así. Para marcar y dar profundidad. ¿Veis que se queda así la marca muy bien marcada? Bueno, pues ahora con la brocha de difuminar vamos a difuminarlo todo para integrar los dos colores. También podemos utilizar con un poquito, con el sobrante, no hace falta que cojamos más sombra por la parte de las pestañas inferiores. Y podemos así, de esta forma, unificarlo. Y si sois más atrevidas lo podéis arrastrar un poquito más para hacer como un pico. Sutil, sutil que estamos empezando. Difuminamos otra vez. Ya hemos acabado con los ojos. Ahora vamos a pasar a las pestañas. Ya os he dicho, pasamos a las pestañas. Seguimos con el Scandalize de Rimmel. Y ya hemos acabado con los ojos y con la piel. Vamos a pasar a los labios y con esto acabamos nuestro maquillaje. Tampoco es recomendable que os pongáis mucho pinta labios porque se hacen excesos, luego os podéis ir muy incómodas porque se te pegan los labios. Y con esto y un bizcocho. Acabamos el maquillaje de hoy. Como habéis podido ver, es fácil, es sencillo, cada vez vamos a ir introduciendo más elementos. En esta ocasión hemos utilizado dos sombras que, bueno, habéis visto que es muy fácil de aplicar y que es muy sencillo. Pues nada, espero que os haya gustado mucho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!